Chipipipi Boy, chipipipi Boy, chipipipi Boy, chipipipi Boy, chipipipi Boy, chipipipi Boy, chipipipi Boy De ladrillos haz la torre, con arena un castillo harás De semillas crecen flores, tú también creciendo estás Y si comes serás fuerte, ser más grande es el plan Ahora amplía tu sonrisa, porque creciendo estás En las puntas de tus pies, tú más alto vas a ser Es la hora de crecer, con la punta de tus pies En las puntas de tus pies, tú más alto vas a ser Es la hora de crecer, con las puntas de tus pies Chipipipi Boy, chipipipi Boy, chipipipi Boy, chipipipi Boy Chipipipi Boy, chipipipi Boy, chipipipi Boy, chipipipi Boy Te haces grande cuando creces y más cosas tú sabrás Entender mejor tú puedes, porque creciendo estás Con las puntas de tus pies, tú más alto vas a hacer Es la hora de crecer, con la punta de tus pies Con las puntas de tus pies, tú más alto vas a hacer Es la hora de crecer, con las puntas de tus pies Chipipipi boy, chipipipi boy, chipipipi boy Con mi historia crezco yo, ir para arriba es lo mejor Todos vengan ahora aquí, arriba Vas, 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 vas En las puntas de tus pies, tú más alto vas a hacer Es la hora de crecer, con la punta de tus pies En las puntas de tus pies, tú más alto vas a hacer Es la hora de crecer, con las puntas de tus pies Puntas de tus pies, tú más alto vas a hacer Es la hora de crecer, con la punta de tus pies En las puntas de tus pies, tú más alto vas a hacer Es la hora de crecer, con las puntas de tus pies